Hasta este momento nosotros llevamos en el término de chikungunya, la enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti, que también transmite el dengue. El chikungunya llevamos hasta este momento 2.360 casos, siempre concentrados como decimos en León, Managua, Chinandega y Masaya. En términos de dengue, hasta este momento comparando con el año pasado, nosotros llevamos un 79% de menos casos que el año pasado. Hasta este momento llevamos 1.895 casos. En leptospira también hemos reducido, por los esfuerzos que hemos venido haciendo en las acciones preventivas con la población, pero también los esfuerzos de desratización, que hicimos 4 desratizaciones durante el año, nos ha permitido también tener una reducción en los casos de leptospirosis, que tenemos un 57% menos que el año pasado. Llevamos 158 casos. En malaria, malaria, que lo tenemos concentrado en la parte de la costa atlántica y en una parte del municipio del Viejo, al lado de Chinandega, pues hasta este momento tenemos un 8% menos casos que el año pasado. Hasta este momento llevamos 1.033 casos. En diarrea, comparando esta semana que acaba de pasar con la misma semana de este mismo periodo del año pasado, tenemos un 10% de menos casos que el año pasado. En neumonía, llevamos 129.000 casos de neumonía y eso representa un 24% de menos casos que el año pasado. Y también muertes por neumonía, también tenemos una disminución del 24% menos. Recordemos que en neumonía, los esfuerzos que se han venido haciendo en las medidas preventivas de la población, así mismo como también en las vacunaciones que hemos venido aplicando, tanto de influenza como para el neumococo. Nosotros en todo este periodo de Navidad nos hemos venido preparando de tal manera que tenemos un puesto de mando administrativo a nivel nacional, a nivel de los departamentos y a nivel de los municipios, que permitan el funcionamiento de las 24 horas de los servicios de salud de cara a la población. También tenemos reforzados los turnos, tanto en los hospitales como en los centros de salud, cabeceras municipales, para que trabajen 24 horas, para mejorar también con la atención, tener una atención con calidez y calidad a nuestra población. En este periodo también navideño, también hemos venido dándole seguimiento a todos los lesionados por pólvora. Estos lesionados por pólvora, del 24 de diciembre al 28 de diciembre, nosotros llevamos, en estos últimos 5 días, llevamos 55 casos. 55 casos que se distribuyen principalmente en Managua, que representa la tercera parte de todos los casos, con 21 casos. Granada y Larraaz con 5 casos, Bilgui con 4 casos, Masaya, Ginoteca, Huaco con 3 casos cada uno, Estelí, Rivas, Nueva Segovia con 2 casos cada uno, Chinandega, Chontales, León, Celaya, Central y Matagalpa con 1 caso cada uno. Todos estos son lesionados que afectan principalmente a los varones en un 69% y afectan principalmente en la edad a los niños entre 5 y 9 años con un 31%. Seguido por el grupo de edad de 10 a 14 años con un 20%. Luego, en menor cuantía tenemos a los niños de 1 a 4 años con un 11% y también a los del grupo de 30 a 39 años con un 13%. Por eso, nosotros siempre hacemos recomendaciones a la población para evitar que se den este tipo de lesiones por pólvora durante esta Navidad. También es importante que las lesiones principalmente son causadas por los arbolitos en un 29%, seguido por bombas en un 11%, morteros en un 16%, triquitrac en un 15%. En caso de quemadura, que se diera una quemadura a alguna de las personas en su familia, en su casa, es importante que no le apliquen remedios caseros, aceites caseros, cremas dentales, porque puede más bien perjudicar la lesión y afectarla mayormente. Es recomendable que inmediatamente usen bastante agua, agua limpia y puedan acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana para su atención oportuna y poderle dar el seguimiento requerido a cada una de estas personas lesionadas. Tenemos los centros de salud abiertos en las 24 horas para atender con calidad y calidez a cada una de nuestra población nicaragüense. Tenemos reportados de los diferentes silais a nivel nacional un total de 20 accidentes con lesionados que han requerido atención en los diferentes silais. También se reportaron lesionados por arma blanca y arma de fuego, sobre todo estas situaciones presentadas por la presencia de alcohol entre estas personas, en donde se han contabilizado un total de 12 lesionados en los silais de Madrid, Masaya y Las Minas. Y también se reportaron en este periodo un total de tres abogados por sumersión, dos procedentes del silais Masaya y uno del silais Ras. Siempre haciendo las recomendaciones para garantizar no una celebración segura, sobre todo en este periodo en que ya entramos al final del año 2014, para evitar estas situaciones que estamos reportando, es importante no que nuestra población pueda desarrollar las siguientes medidas de prevención. Recordar siempre el no manejar en estado de ebriedad, siempre decimos que si vamos a acelerar en familia, elijamos a la persona que no va a tomar para poder regresar a casa en condiciones de seguridad. Hacer uso del cinturón de seguridad cuando manejemos, utilizar en el caso de los que utilizan o se movilizan en moto, el casco tanto con el que maneja como el acompañante. Evitar el uso de celular cuando estemos manejando, son elementos claves para evitar accidentes. También otro aspecto clave en este periodo es manejar con cortesía para evitar hechos violentos que también traigan condiciones de riesgo. Si nos movilizamos a balnearios, es muy importante que la población recuerde que no debe bañarse las personas en estado de ebriedad, estar atentos siempre a los menores de edad para que no tengamos situaciones de riesgo, y si no se sabe nadar, no introducirse en aguas profundas. En el caso de las personas que se movilizan a balnearios relacionados como ríos y pozas, estar siempre atentos a que no sean aguas contaminadas por orinas del ganado, para evitar la relación de riesgo con la leptospirosis. Es muy importante en estos periodos también que hay también mucha celebración, pero hay personas que en este periodo también tienden a la depresión, estar atentos con esos familiares porque también hay que evitar situaciones de riesgo cuando las personas se deprimen en estos periodos. En este periodo que también se maneja mucho material desechable, estén atentos a eliminarlos adecuadamente para evitar que sean recipientes no útiles y que se conviertan en elementos de transmisión también del dengue y de la chikungunya. Es importante eliminar y tener nuestras viviendas limpias y seguras para que esta última etapa de celebración del año 2014 tengamos las condiciones adecuadas y garantecemos la salud de toda nuestra familia y de toda nuestra población.